Son voluntarios de las comunidades de la parroquia Puerto Napo, personal de la Cruz Roja ecuatoriana y personal contratado de la prefectura de Napo, que esta mañana unieron esfuerzos para realizar la limpieza del puente antiguo y el centro de la parroquia. Les agradecemos que el doctor Edison Chávez nos tome en cuenta para ser parte de esta gran iniciativa. Como Cruz Roja nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar, somos muy recíprocos también en la colaboración que nos ha dicho el señor prefecto y eso, dar de todos, aportar para que esta iniciativa de esta minguita se realice de buena manera. El presidente Rigoberto Gavilanes indica que esta minga se realizará constantemente y que ahora se están preparando para recibir a turistas y concursantes que llegarán a participar en el primer campeonato internacional de rafting y kayak Napo 2019 este 20 al 21 de septiembre, organizado por la prefectura de Napo. Agradecerle al señor prefecto, doctor Edison Chávez, que nos está apoyando con el tema del pintado e iluminación de la infraestructura del puente. Pero previo a eso nosotros también como parroquia Puerto Napo con las comunidades hemos querido también ser un aporte para realizar la limpieza respectiva y después se proceda a hacer la pintura y la iluminación a través del gobierno provincial. De igual manera también hemos invitado instituciones educativas para el tema de la limpieza y pintado de los bordillos de las aceras de las calles de aquí de Puerto Napo. Campeonato que generará movimiento económico en el sector, reactivando además el turismo de aventura en las aguas del río Napo y sus afluentes. Y para ser parte de este evento puede usted inscribirse a partir del 15 al 20 de septiembre en las oficinas del GAT provincial de Napo, unidad de turismo. Sí, nosotros mismos estamos utilizando la hidros, hidros para lavarles, cepillos, espátulas, estamos utilizando. Sí, el puente de clave se va a dejar pintado, bien pintado para que haya buena presentación del puente para la competencia que esté bien presentado. En verdad parece que estos puestos que estamos nosotros haciendo el aseo, parece que nunca oigan hecho una limpieza como tal. Primera vez que yo veo que la gente se aglomera aquí de otras instituciones también que han venido a colaborar aquí en la parroquia Napo. Tras una limpieza, el puente recibirá una nueva pintura y con ello el principal objetivo es mostrar una nueva imagen para los turistas que acuden a la parroquia. Es una de las estrategias por parte de la prefectura de Napo, unir esfuerzos voluntarios para la construcción del Napo mágico y productivo. Con imágenes y edición de Richard Escobar, informa María Grefa, ALI TV, tu televisión amazónica.